Viva, ¿no? Poquitas ocasiones hemos tenido. ¿Hemos tenido alguna clara sobre todo la posta en la primera parte? En la segunda parte hemos mejorado, ¿no ha faltado algo más de presencia? Sí, sobre todo en la primera parte, ¿no? Creo que nos ha faltado... Sobre todo de medio campo hacia adelante, ¿no? Darle quizá más amplitud, más profundidad al campo. La segunda hemos mejorado un poquito, hemos tenido alguna ocasión más clara, pero es cierto que la primera sobre todo nos ha costado, como te digo, darle profundidad y más amplitud al campo. Se veía también que los dos querían el balón, con la presión los dos equipos sufrían, muy parecido a un equipo y otro. Sí, somos dos equipos un tanto similares en cuanto a la idea de querer tener el balón, de llevar la iniciativa. Ellos también venían con una dinámica muy parecida a la nuestra y, bueno, más allá de todo, era un equipo que salvo un partido había conseguido hacer gol en todos y, bueno, creo que eso también hay que valorarlo, más allá de que con balón nos hubiera gustado esta mejor, sobre todo la primera parte. ¿Has apostado por un 5-3-2, un 5-2-3, darle un poquito también de libertad a los de arriba, por fortalecer la línea de atrás, por qué ha sido? Pues por las dos cosas, por fortalecer sobre todo la línea defensiva, teníamos solo un central puro y Luis, que todavía lleva tres días y pues te cuesta, lógicamente, adaptarte ahí. Y por otra parte también porque creía que a nivel ofensivo el dibujo nos iba a dar bastante más variantes. Comentabas 5-2-3, bueno, eran 5-4-1 en defensa, un 3-4-3 en fase ofensiva, esa es la idea. Y qué preguntar por los saques de banda. De varios partidos en el equipo, un saque de banda que está cometiendo errores infantiles. De hecho, al final, la única ocasión que ha tenido el Internacional de Madrid ha sido un error de saque de banda del equipo. Son cosas que no hay que trabajarlas en el equipo ya profesional. Sí, 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 hay que trabajarlas todas. En equipos profesionales, base y todos. Y nosotros lo hacemos. Insistimos mucho precisamente porque vemos que cada saque de banda, en vez de darle continuidad al juego, el balón va al contrario. Pero es algo de lo que seguiremos insistiendo. No puede ser que de un saque de banda tuyo, al final se cree una ocasión de ellos. Bueno, también ese partido le saca algunas conclusiones, sobre todo Fustel, se le ve ya con ritmo, Carlos Rubén cuando ha entrado, pues el equipo es diferente. Eso quizás, también al mar del punto, es la buena noticia. Sí, tenemos que tener claro lo que somos a día de hoy. El guijuelo de principio de temporada era un equipo y desgraciadamente estamos en una situación muy diferente. Entonces, a partir de ahí tenemos que encontrar soluciones. Pero, tanto en el seno de la plantilla como en todo el entorno, tenemos que ser conscientes de lo que somos ahora mismo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí vamos a buscar cosas positivas. Como tú dices, la vuelta de Fustel, la vuelta de Carlos Rubén, creo que son cosas muy positivas. El volver a dejar la puerta a cero aquí es positivo. Y vamos a ver si a lo largo de las próximas semanas... También recuperamos la próxima semana a Jesús y Luque, no olvidemos. Al final, al principio del campeonato, estaba jugando en un centro de campo Carlos Rubén, Ayub, Luque... Ninguno de los tres ha estado. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta y creo que hay cosas positivas y hay que valorarlo, ¿vale? Es un empate contra un equipo, repito, que en todos los partidos, salvo uno, había conseguido hacer gol, que era el segundo más goleador de la categoría. Y, salvo la primera parte, los últimos 20 minutos, creo que lo has contrarrestado en ese sentido, ¿vale? Así que quiero que todo el entorno que nos rodea tiende más a ser positivo, porque nos va a ayudar sabiendo, evidentemente, que hay muchas cosas que mejoran. Importante la semana que viene, seguir siendo fuertes en casa. Sí, muy importante. Nos viene otro equipo que tiene buen gusto por el balón, también que está siendo un tanto irregular ahora mismo. Gente con muchas cualidades, muchas, muchas cualidades, que ya lo sufrimos allí, en la primera vuelta, jugadores muy determinantes en la parte de arriba y tenemos que volver a intentar en el municipal empezar a crecer desde las tareas defensivas, como así están haciendo otros equipos que están en la parte baja de la clasificación y es que es la manera de ir cogiendo confianza y, bueno, pues a partir de ahí, creando luego ya otra vez el fútbol que veníamos haciendo. ¿Crees que este es el punto que os puede llevar a crecer? No, no, no lo creo. Te quiero decir, no creo que sea un punto de inflexión, porque para mí el partido... ¿Es el punto que habéis conseguido? ¿Si crees después de la mala racha? Sí, es importante. El punto que hemos conseguido es importante. Que sea un punto de inflexión o no, no lo sé. Pero creo que es importante y, como te decía, hay que valorar mucho más las cosas positivas que las negativas, evidentemente, que las ha habido. La racha la cortamos entre comillas. Yo soy consciente de los partidos que llevamos sin ganar y todos lo somos conscientes. Pero, repito, desde no encajar es donde el equipo tiene que crecer. Hay muchos ejemplos, como el Burgos, el Salamanca, mismos unionistas con la racha triunfal que lleva, que empezó con empates, 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 y al final de ahí, a partir de ahí, va creciendo. Pero hay que volver a coger confianza y la manera de recuperarla es haciéndote fuerte de atrás. Seguimos volviendo a un mercado de fichajes. Sí, sí, sí. ¿Habrá también alguna salida, alguna sorpresa para ver esta semana? ¿Quién ha pedido algo? Esta semana dudo que haya ninguna salida, pero, evidentemente, miramos el mercado. Estamos trabajando en ello, en una incorporación al menos. Y si de aquí al mercado de invierno hay algún jugador que nos pide salir, pues, evidentemente, vamos a reforzar la plantilla que creo que necesitamos hacerlo. En el caso de Luis Acosta, bien. ¿Las sensaciones que ha dejado, tanto de central como de central de defensa, bien? Sí, sí, no era fácil. Un debut llevaba tres días solo con el equipo, se tenía que acoplar y creo que ha cumplido tanto de medio centro como de central izquierdo. No olvidemos que encima hay diestro. Así que satisfecho con el debut.